Adiós. Nunca os olvidaré que proteja vuestra vida, a Dios le pediré. Señor, desde la altura, Señor, sus pasos guiarán. Cuál es la noche oscura, y al vittime salvar. Luna, no descone detrás del velo de una nube tu resplandor. Estrellitas, esmaltáis el claro cielo, guíadle bien con vuestro pulgar. Apague suave la brisa, de sus pasos todo rumor, y que escape lejos y apresa, que su alteza nuestro Señor. Yo me escapo con el oro que su alteza me entregó, porque están las cosas graves y el primero aquí soy yo. La factura se la cobro, aunque sea de un tirón. Si te quieres, esta noche nos marchamos a París. Y el Tobón y con nosotros, qué alegría para mí. Estas fugas son de dos, pero nunca son de tres. Pues me deja usted pensarlo. Este rojo de coraje. Y contestaré después. Yo le pego al coronel. Yo le pego al coronel. Si volviera a enamorarse, como estuvo en el crelín. Ahora que tiene dinero, yo sería muy feliz. Y este rojo de coraje, pues con Olga parte habló. Lo importante es vigilar, ande usted ojo a vizor. Esta noche. Si, esta noche. Esta noche cobro yo. Esta noche. Si, esta noche yo le pego a ese gorrón. Gracias, señor. Gracias, señor. ¡Gracias! 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 Esta es mía. ¡Atrás! ¿Por qué muere quien toque a esta mujer? No es de valientes, no tienes cosa, ¿quién no respete a la mujer rosa? La mujer rosa, la mujer rosa, no es juguete de placer. La mujer rosa, la mujer rosa, es sagrada en el querer. Es rosal que va a dar a flores, es rosal que va a dar flores y no se ha de deshojar. ¿Por qué puede dar amores, dar la vida a hombres mejores que la patria han de salvar? La mujer rosa, la mujer rosa, puede a Rusia redimir. La mujer rosa, la mujer rosa, puede a Rusia redimir. Es cobarde quien la ofende, es cobarde quien la ofende en su orgullo y su poder. La mujer rosa, la mujer rosa, puede a Rusia redimir. La mujer rosa, la mujer rosa, puede a Rusia redimir. La mujer rosa, puede a Rusia redimir.